Hola mis amigos, yo los bendiga, espero que estén bien, por acá les traigo información de Migración Colombia que la verdad me parece totalmente irracional por parte de Migración Colombia están llegando a correos electrónicos este comunicado, sí, claro, con diferentes motivos, sí por acá tenemos un motivo de que en Migración Colombia esta persona realizó el botón de septiembre visibles, sí y según ellos dicen que esta persona no tenía ningún tipo de cita asignada para la fecha que colocó cuando hizo el botón de septiembre visibles en el caso de Alejandro me llegó un correo diciendo que yo por motivo de que realicé varias veces el botón de septiembre visibles no podían procesar mi solicitud, imagínense ustedes que irresponsabilidad y que irracionales son de que a estas alturas, ya hace más de un mes que yo hice el botón de septiembre visibles nos llegue un comunicado de Migración Colombia referente a que no pueden procesar nuestra solicitud porque simplemente no hay evidencia de que fuimos a una cita biométrica o que simplemente me digan a mí, sí, que yo realicé varias veces el botón de septiembre visibles me parece muy, muy irracional y a las personas que supuestamente sí aprobaron el botón de septiembre visibles les está llegando este mensaje bueno mi gente, y este es el mensaje que está llegando para los que aprobaron el botón de septiembre visibles Migración les está asignando una cita para que vuelvan a ir al centro facilitador a hacer biometría y toma de fotografía la verdad que esto me parece demasiado ilógico, demasiado irracional que sigan jugando con los derechos del migrante mi gente, de verdad que sí estas personas citadas a citas biométricas, ¿qué deben hacer? esperar otros 90 días, porque eso es lo que dice la resolución o sea, prácticamente no va a haber una solución rápida para estas personas afectadas o sea, me da mucho pesar de que esto nos esté ocurriendo después de casi 7 meses Migración nos agende una cita para ir a la biometría eso es un completo desastre mi gente y miren el video que les voy a mostrar a continuación bueno mi gente, como pudieron apreciar en ese video eso es en un centro facilitador en Bogotá se llama Supercac calle de la 30 todas estas personas fueron citadas un día anterior por Migración Colombia para hacer biometría y toma de fotografía nuevamente y los asistentes en Migración Colombia salieron diciendo que no los podían atender porque Migración se había accedido habían dado muchas citas para ese día y eso estaba aglomerado de gente o sea, tienen un despelote total en esto de verdad que no lo tolero ¡Gracias! ¡Gracias!